En el día de Santa Cecilia, nuestros pechos rebosan piedad y por eso con santa alegría no podemos dejar de cantar no revir el román a Cecilia que supiste cantando luchar danos hoy que sepamos nosotros con tu gracia luchando cantar no revir el román a Cecilia que supiste cantando luchar danos hoy que sepamos nosotros con tu gracia luchando cantar cantando todos alegres canciones, compañeros hoy al despertar cantar, 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 compañeros hoy al despertar en el día de Santa Cecilia no podemos, no podemos, no podemos dejar de cantar no podemos, no podemos, no podemos dejar de cantar no podemos, no podemos, no podemos dejar de cantar Amén.